¿Me la agarra? ¡Qué delicioso! ¿Se ve? ¿Mira en qué no va a dar Julián? Mira. 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 A ver si me cae. Ya estamos recesando. ¡Ay, so cute! ¡Gracias! Julián, a ver el post. ¡Ay, mira! Me busca mi dedito. ¡Quiero llorar! ¡Ay, so cute! Él busca mi dedito. Vamos a comprar en estos car bags. ¿Qué son? Son las paletas de la Gigi de la graduación. ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!